sincronizado chicos como están bienvenidos nuevamente al canal hace poquito en realidad hoy bueno ayer más bien se estrenó el tráiler el segundo tráiler de la película de venom que es de marvel en cooperación con sony y demás hay un acuerdo medio extraño pero que básicamente será únicamente basado en el universo de este simbionte de venom no con spiderman como tal aunque por ahí andan diciendo que puede salir tal vez en un cameo o algo bueno no se sabe muy bien hoy voy a estar reaccionando a este segundo tráiler que por ahí me dicen que ha estado excelente yo no lo he visto obviamente para poder hacer este vídeo y pues bueno chicos creo que solamente es eso vamos a empezar de imponerme los audífonos porque ustedes saben para escuchar todo mejor por cierto como ya saben no cuando hago esto aquí la hago como que en plan de secuencia aún una sola toma así que se escuchan algún ruido de verdad mil disculpas igual estaré tratando de editar el audio lo mejor posible bueno empezamos a medir brak a ver por él y esto básicamente ha sido en el primer tráiler está aquí ayer bien lo que se vio en el primer tráiler no hay ninguna novedad creo un poquito más de guión no un poquito más de demostrar a otros personajes pero básicamente es lo mismo que hay un poco más interacción este eddie brock no se ve tan malo no se ve tan villano como tal tan despiadado se ve más que que esta sufriendo o algo asi nooo esa escenita si se vio antes pero el cuerpo completo no brother que increible que se lo ve a Venom se lo ve increible que estetica tiene Venom de verdad tambien tiene su juguente tambien las tomas que sale Venom quiero ver mas de eso nada mas solo Venom mas de su juguente mas de su juguente mas de su juguente ese no es Venom es otro ah es el villano no lo conozco pero no es Karnax Karnax se supone que va a ser el villano pero esta de aqui parece ser otro como blanquinoso no que este se ve increible Venom se ve brutal mas de su juguente como un perro en el vento 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 me ha gustado muchisimo este trailer es es dentro de esto de aqui de superhéroes y de ficción que esta ultimamente saliendo creo que es de los mejorcitos que he visto porque Venom es un personaje que a mi me gusta muchisimo pero a pesar de todo Venom tiene una estetica bastante simple pero a la vez es particular es una estetica que ya les digo es todo negro con ojos blancos pero a pesar de todo no se es bastante llamativo de alguna forma y aqui esta captado de una excelente manera de verdad me gusto muchisimo a mi siempre me gusto mucho Venom mas que Karnax y todo entre todos los villanos ni siquiera tan no me parece tan increible Venom me gusta mucho por la simpleza que tiene el personaje por como se ve y a la vez pues es increible no se me gusto muchisimo de verdad creo que va a ser una gran película al menos en efectos especiales toda esta cuestión con la trama no lo se me parece que es un poquito la trama puede ser un poquito simple bastante palomera puede ser asi de tu sabes el tipo esta sufriendo viene se mete donde no tiene que meter las narices las conspiraciones de las empresas que se yo una empresa mala y el tiene que enfrentarse a ello porque se metio ahi puede ser algo predecible pero dentro de todo la pelicula se ve bastante bien al menos esteticamente ya les digo me gusto muchisimo como se vio este trailer esteticamente es la palabra mas usada de este video pero bueno chicos creo que hasta ahi ha estado muy bien todo esto aqui no se me encanto vuelvelo repito estoy como que muy emocionado pero es que de verdad me parecio un muy muy buen trailer y ojala que salga Spiderman de alguna manera no que salga ahi mas que sea dos segunditos ahi mas que sea una sombra de Spiderman o algo no se en fin chicos si ustedes ya vieron el trailer dejenme todo en la caja de comentarios diganme que tal les pareció si les parece que es un buen trailer o un mal trailer si les gusta Venom o no les gusta si creen que va a ser una gran película o no si les gusta el personaje todo déjenlo en la caja de comentarios además de regalarme un like si es que les gustó el video compartir con sus amigos activar la campanita suscribirse bla 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 chicos eso es todo mi nombre es Dario Franco y nos vemos en una próxima ocasión chau